Y para conocer más detalles de lo que ocurre en Estados Unidos luego de la victoria del demócrata Joe Biden, damos paso a Gustavo Valdés, el ex periodista de nuestra aliada CNN en Español. Adelante. Muy buenos días, Gustavo. Bienvenido a UCSG Noticias. Gracias. Cuéntenos desde Washington cómo están las cosas. Presidente Donald Trump reconozca su victoria y con el tema principal siendo coronavirus. Como lo mencionaban, es un tema que se destacó durante la elección y hoy toma relevancia por dos razones. Primero, estamos escuchando que el presidente de la compañía Pfizer dice que su vacuna es eficiente sin daños secundarios a la salud y que van a pedir autorización de uso de emergencia. Esto está también causando un poco de controversia porque mientras el presidente Donald Trump está resaltando en su cuenta de Twitter el éxito de esta vacuna, su hijo Donald Trump Jr. en redes sociales está diciendo que es cuestionable el hecho de que se hayan esperado hasta después de la elección para hacer el anuncio. Joe Biden también tiene COVID-19 en su mente porque hoy va a presentar su equipo de trabajo de transición en este tema que incluye miembros del equipo de Donald Trump que originalmente fueron los primeros en quejarse en la manera en que Donald Trump estaba reaccionando a la pandemia y otros expertos médicos incluyendo gente que fue parte de la creación de la reforma sanitaria en Estados Unidos conocida como Obamacare. Así es de que mientras Joe Biden está tratando de comenzar a poner en efecto sus ideas para la transición, mientras Donald Trump no reconozca la victoria, no invite a Joe Biden a la Casa Blanca para comenzar a trabajar juntos, lo que haga Joe Biden no tiene consecuencia. La información que tenemos de la Casa Blanca es de que la estrategia de Donald Trump, mientras se sigue las demandas legales para tratar de encontrar problemas que al parecer no existen con el conteo de los votos, es hacer eventos públicos en el que se cuestionan los resultados al punto de que en algunas partes se están viendo protestas de simpatizantes de Donald Trump porque creen que se ha cometido fraude en estas elecciones, algo de lo que no hay ninguna evidencia. Gustavo, buenos días. Alberto Franco le saluda. El conteo de votos determina en primera instancia que el candidato Joe Biden reúne más de 270 votos electorales, pero ya hay un antecedente jurídico en la elección entre Al Gore y Bush. Al cabo de 39 días proclamaron el triunfo de Bush, considerando que no era válido el tiempo de conteo de los votos recibidos por correo. ¿Qué posibilidad hay de que ocurra nuevamente lo mismo? Hasta ahora ninguna por la manera en que se está realizando el conteo. No hay evidencia de que existe primero fraude o de que el proceso esté fallido. Pongamos el ejemplo de Georgia que sorpresivamente está ganando Joe Biden y el margen es reducido tan pequeño que ahí automáticamente se va a hacer un recuento de los votos. Lo único que se va a hacer es revisar los votos e históricamente no hay muchos cambios en el conteo oficial. En Arizona, por ejemplo, se está ampliando la ventaja de Joe Biden. Aún faltan boletas por recibir. Lo que los representantes de Donald Trump argumentan en algunas ocasiones es de que dicen que las boletas que llegaron después de la elección no deben ser contadas, pero la realidad es de que son boletas que mientras se enviaron por correo y el sello del sobre dice que fueron puestas en el buzón el día de la elección, pueden ser contadas. Así que hasta ahora no parece haber evidencia de por qué el equipo legal está cuestionando el conteo de los votos. ¿Hasta cuándo tienen que estar los resultados finales a efectos de que se pueda reunir el colegio electoral? Cada estado tiene sus propias fechas, pero la elección en sí del presidente a través del colegio electoral es a mediados de diciembre, es cuando verdaderamente se certifica la elección y técnicamente es cuando Joe Biden se convierte en presidente electo. Ahora es virtual presidente por las proyecciones. No se certifica la elección hasta diciembre. Le agradecemos muchísimo, Gustavo.